Esta es Ingrid. Tiene 14 años. Vive en el país llamado Perú, en América del Sur. Cada sábado, Ingrid, su papá y su mamá se dirigen a la iglesia. Su hogar está en una calle sucia del pueblo donde vive. Ingrid se acuerda de cuando era más joven, cuando solamente ella y su mamá iban a la iglesia todos los sábados. Su padre no iba a la iglesia y no estudiaba la Biblia. Él bebía alcohol y tomaba drogas, y algunas veces robaba cosas para tener dinero para el alcohol y las drogas. Ingrid quería que su papá amara a Dios y fuera a la iglesia con ellas, así que oraba por él cada día. El papa se dio cuenta de cuánto significaba para Ingrid, así que decidió ir durante un tiempo a la iglesia, lo que dio mucha alegría a su familia. Poco tiempo después paró de tomar drogas. Le tomó su tiempo, pero al final dio su corazón a Jesús. Y después quiso hablarle a todos acerca de Jesús. Ingrid le mostró a su papá cómo estudiar la Biblia. Era duro porque él nunca había aprendido a leer muy bien, pero a medida que él iba leyendo la Biblia mejoraba mucho. Papá le dijo a los demás lo que Jesús había hecho por él, y pronto fue capaz de darle estudios bíblicos a todos aquellos que lo quisieran. El padre de Ingrid fue la primera persona que ella acercó a Jesús. Después comenzó un grupo de estudios de la Biblia para sus amigos. El último año, Ingrid y sus padres llevaron a unas 60 personas a Jesús. Su familia implantó una iglesia y formaron dos grupos más pequeños que están estudiando la palabra de Dios juntos. Por favor, ore por la gente como el papá de Ingrid, y gracias por cumplir con su parte hablándoles a los demás acerca de Jesús.